100 policías, entre ellos 10 mujeres, fueron designados para reforzar la institución y con ello hacerle frente a las diferentes modalidades del delito en el departamento de Caquetá. Gracias a la gestión por parte del gobernador y el alcalde de Florencia, la Dirección General de la Policía Nacional designó para el Caquetá 100 policías, quienes inmediatamente fueron asignados a las diferentes unidades y municipios del departamento. Los diferentes requerimientos que elevaron a la Dirección General de la Policía por parte de la Gobernación Departamental y el municipio de Florencia, nuestro alcalde, esto dio fruto, el departamento de policía Caquetá fue tenido en cuenta con el incremento del pie de fuerza en 100 hombres, 10 de ellos son mujeres, vienen de diferentes escuelas del país, son patrulleros nuevos, recién egresados, que vienen capacitados con la mejor disposición y el interés de reforzar y trabajar por la seguridad y la convivencia en el departamento de Caquetá. Serán empleados para fortalecer los diferentes grupos especializados en inteligencia, policía judicial, igualmente en el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, especialmente en el municipio de Florencia, aquellos municipios priorizados del departamento, pero la idea es que haya también una cobertura en el departamento para que todos se vean beneficiados y logremos impactar y seguir trabajando y combatiendo la delincuencia. Según el comandante de policía Caquetá, este personal ha sido destinado para las zonas urbanas de los 16 municipios de Caquetá. En cuanto a las zonas rurales, se ha venido fortaleciendo la unidad de carabineros, donde se espera que sean asignados nuevos efectivos por parte de la Dirección Nacional. Estamos distribuyendo equitativamente cada uno de estos patrulleros, de estos nuevos uniformados, conforme a las necesidades, pero especialmente conforme a los focos que están identificados, que se están generando mayores índices delincuenciales, municipios priorizados como Cartagena del Chairá, San Vicente, Puerto Rico, por supuesto su ciudad capital Florencia, pero la idea es impactar de manera generalizada en el departamento, buscando concentrarlo en los principales focos de atención en materia de seguridad. En la ciudad van a estar enfocando esfuerzos en el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, y también en un grupo de reacción para poder atender aquellos casos o aquellos procedimientos de manera masiva, de manera focalizada, donde puedan llegar de una manera más contundente a hacer los diferentes registros, controles, allanamientos y demás. La Administración de Florencia y el Departamento del Caquetá ha venido fortaleciendo a la Policía Nacional con recursos económicos representados en parque automotor y equipos de oficina, al igual cada una de las campañas en prevención y educación.